Mi presencia hoy es para invitar a todos los artistas sanrafalinos y de la provincia a que se hagan presentes en la audición de la fiesta provincial de la labranza este 30 de noviembre en la escuela NET a partir de las 8 horas, las 8 de la mañana. Vamos a estar tomando inscripciones para aquellos que aún todavía no lo han hecho y los que ya están encriptos los esperamos con su turno para que sean parte. Ya ayer se dio sanción definitiva a la ley que pone a esta fiesta como una fiesta provincial, ya deja de ser de los sanrafalinos y pasa a ser de todos los mendocinos, así que con Cámara Renovada de Senadores se pasó a dar sanción definitiva al proyecto de Jola Sanz que buscaba instaurar esta fiesta como una fiesta provincial. La audición está abierta para acróbatas, actores, bailarines de contemporáneo y de folclore y ningún tipo de límite de edad y tampoco en cuanto a la minoría de edad no hay drama porque solo hemos venido trabajando desde que arrancamos. ¡Gracias!